El mundo ya no se divide en ideologías. El mundo se divide entre ricos y pobres. Los pobres se les reconoce por el olor, como a los muertos. Confiar en mí, en todos estos discursos que estoy escribiendo para vosotros con tanto amor. Ven nos vemos en el próximo video.